Gracias, Presidente. Santiago, Marcelo, Cancilleres, Vicecancilleres, Jefas y Jefes de las delegaciones presentes. Inicialmente, quiero manifestar el apoyo de Bolivia al plan de trabajo propuesto. Y nuestro compromiso para aportar en esta gestión con todo lo que podamos. Para que sigamos avanzando en construir esta CELAC nuestra. Hace más o menos 200 años que nuestro continente vivió decidido una etapa gloriosa para nuestros pueblos. En todos los rincones de esta inmensa tierra, los hombres y mujeres que podemos llamar nuestros antepasados decidieron por fin liberarse de la opresión colonial. Y aunque hoy nos separarán nombres y fronteras, somos todos descendientes de esa gesta en la que como común denominador queríamos ser nosotros mismos una vez más y para siempre. Nos dimos esperanza entonces y nos la damos hoy, peleando todavía para hacer de este continente una región más justa, en la que todos podamos vivir en un nuevo equilibrio, en nuestra paz. Es por eso que la CELAC es importante, porque se ha convertido en el lugar de encuentro en el que trabajamos para construir, para tejer todo lo que nos une, para charlar con sensibilidad de nuestras diferencias. Así lo mismo, lo mismo hemos creado nuestra agencia aeroespacial que ha compartido las dificultades que nos trajo esta última pandemia. Bolivia es testimonio fiel de estos encuentros y conversaciones. Gracias a las donaciones de México y Argentina, hemos podido fortalecer nuestra campaña de vacunación contra el COVID-19 en momentos críticos. La CELAC nos ha permitido volver a pensar como iguales, por supuesto, pero también volver a considerar que somos un territorio en el que la solidaridad, el respeto, la franqueza en el trato y en la palabra siguen siendo los valores que heredamos hace dos siglos, hace un milenio de nuestros antepasados. Por eso es que nosotros creemos que consolidar la CELAC no es nada más una apuesta por una política entre todos los aquí representados. es también mirar a un futuro en el que caminaremos juntos para no ser simples instrumentos, piezas de los centros de poder. En este futuro, vemos la unidad como necesaria y posible. De las manos de México a las de Argentina, queda sostener este rumbo en el que la articulación regional, sin sombras ni dobleces, nos permita seguir creciendo y dando fuerza a nuestros pueblos. Los guaraníes conciben al mundo como una inmensa casa en la que todos estamos. Que así sea, Bolivia se congratula que de México a Argentina pase hoy la PPT de la CELAC. Nuestra casa sigue de pie. Felicidades. Aplausos 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 Gracias.